Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Mookie Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su dictácora todos los días de 7 a 8 y por Radio Jai. Buenos días a todos, son las 7 de la mañana, 2 minutos, 13.1 la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires, que es humedad del 100% con lluvias durante todo el día. Ya comienza el Observador Internacional. Hola Mookie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Perfecto. Bárbaro. Muy bien, ustedes entiendo que está muy lindo, está lluvioso un poquito ahí, ¿no? Está horrible. Todavía no empezó a llover, pero hay una humedad que es del 200% más o menos. Llueve del piso, es que cuando transpira el piso, bueno, está así. Y llegó, y anduvieron no solo los trenes, veo que los aviones también. Está ahí Luis, ¿no? Está todo bárbaro, pero es una alegría recuperar. Bueno, qué sé yo, hoy cuando venía para acá en el taxi, veía que ya estaban montando un palco en la avenida Rivadavia frente al Congreso. Era para recibirte a vos, Luis, ¿no te enteraste? Claro, y ya estaban preparando un corte sobre Callao. Dije, qué fantástico, qué bueno. Qué lindo, ¿no? Qué envidia. Y bueno, nos aguantaremos acá nosotros el verano. Y bueno, pero llegó el famoso segundo semestre. ¿Cuándo llega el segundo semestre? El primero de julio. Mañana. Ahora, teóricamente, ya automáticamente tiene que empezar el País de las Delicias. Sí. Notaste el detalle, ¿no? Sí, sí, yo sin duda. Bruegel, el que conozca esa obra. El Jardín de las Delicias. El fin de las delicias. Bueno, vamos a empezar a contar un poco sobre el tema de la bomba, que se sabe hoy más, sobre la bomba que hubo en Estambul, perdón, el ataque terrorista que hubo contra el aeropuerto de Estambul, y contaron la estrategia que usaron los terroristas. Y es muy interesante lo que hicieron. Como en Estambul, para entrar al aeropuerto tenés que pasar, como en Israel, por detector de metales para entrar al aeropuerto, y ellos querían explotar adentro del aeropuerto, entonces uno de los tres se explotó en la entrada. Cuando el tipo se hizo volar en la entrada, hubo caos, y todo el mundo salía corriendo. Y aprovecharon esos dos, otros dos, para meterse adentro. Y ahí se hicieron volar. El video es muy fuerte. El video de uno de ellos, sí, es muy fuerte. Muy fuerte, sí. La verdad que las cosas no están hechas para ser vistas por video, estos horrores, la verdad. Pero es interesante porque cada vez ellos mejoran. Yo dije que el atentado muy parecido al de Bruselas es mucho mejor que el de Bruselas, en cuanto a su efectividad. La palabra mejor, por supuesto, es una palabra muy fea en este caso, ¿sí? Es más efectivo, no mejor, ¿no? El ataque es más efectivo. Y si ya hablamos de Turquía, recordemos que Israel y Turquía estaban peleadas mucho por una flotilla que en su momento salió de Turquía para romper el cerco a Gaza. Cuando mandaron la flotilla, esto pasó hace muchos años, varios años, creo que son tres o cuatro años que ya pasaron de eso, Israel no aceptó que la flotilla llegue a Gaza, abordaron los barcos, ahí fueron recibidos con hachazo a los soldados, los soldados se defendieron, hubo varios muertos, y desde entonces Turquía cortó relaciones diplomáticas con Israel, exigiendo de que Israel pida perdón, etcétera, etcétera. Y esto se negoció durante muchos años, y ayer, al mismo tiempo, Turquía, por un lado, firmó el acuerdo con Israel, por el cual se terminaba la pelea diplomática, Israel pagaba 20 millones de dólares, cosa que sacó a mucha gente en Israel, porque decían, no tenemos por qué pagar indemnizaciones por gente que vino y que sabía, y además estaba armada. Pero bueno, pero, y Turquía le pidió perdón a Rusia por ese avión que había tirado abajo hace un año, ¿se acuerdan? El caza ruso que lo tiraron abajo, que se armó entre Turquía y Rusia, una pelotazo, un tío bárbaro. Y hoy Erdogan se reunió con la gente de la flotilla, que le vino a decir por qué firmó el acuerdo, y le dijo, ¿quién les dijo a ustedes que vayan a hacer esa flotilla? Miren el lío que nos metieron. Es decir, el tipo se dio vuelta en 24 horas, ya los de la flotilla son unos hijos de puta. Recordemos que esto ocurre un día después del ataque al aeropuerto de Estambul, de ISIS. Así que estaba probando su propia medicina, que es apoyar a Hamás en Gaza, que son los aliados de ISIS. Son la misma gente, tienen una ideología, y la diferencia es que unos son mejores que otros en lo que hacen, pero no ni ideológica ni prácticamente hay ninguna diferencia entre Hamás y ISIS. Así que, ¿están ahí, no? Sí. Sí, señor. Sí, sí, sí. Así que, bueno, esto es donde está parada la historia de Turquía. Y vemos a Erdogan, que era inflexible y que nunca iba a aflojar, aflojándole a todos, a Israel, a Rusia, a todos. ¿Por qué lo hizo? Y porque se siente débil. Se siente débil, y lo de ayer, lo del aeropuerto de Estambul, que ocurrió después del acuerdo, no antes, le ratificó la situación en la cual está metida Turquía en un problema de terrorismo que no puede controlar. Y que cada semana está moviendo una bomba en Estambul. Mueren decenas de personas. Por supuesto, el turismo de Estambul se murió. No va nadie a Estambul. De hecho, España y Francia también, pero España especialmente tiene mucho más turismo porque es el turismo que nos va a Turquía. Que es el turismo más bien barato, ¿no? Que va a Turquía y que ahora... O a Túnez y que ahora no va. Pero estaba muy de moda ir a Turquía. Por lo menos acá en Argentina había muchos turques. Antes no pasaba. Sí, sí, sí. No, pero se terminó. La gente ya no está llena porque tiene miedo. De hecho, las acciones de Turkish Airlines ayer bajaron un 2%, mucho menos de lo que debían haber bajado. Pero es cierto que la mitad de Turkish Airlines la dueña es el gobierno turco y que, por supuesto, me imagino que debe haber intervenido en el mercado para que no baje más. Esto es lo que parece que pasó. Y hoy vamos a hablar también del nuevo capítulo, el capítulo de Brexit. Las novedades de Brexit. Porque todos los días hay novedades con Brexit. Mira, antes que comiences, así no te interrumpo, te quiero contar que ahora, viste cómo está Brexit, está el Messict, que es la salida de Messi de la selección argentina. ¿Podés verlo? ¡Qué buenísimo! Es muy bueno. ¡Mexis! Me encanta, va la ceguera, solamente eso. Sí, bueno, también. Yo quiero decirles una cosa más. Vuelvo a repetir lo que hablamos el otro día, mirando otra vez tantas veces el video de Islandia. Ustedes saben que de Islandia, que yo, además de las cosas que conté, que era un país de 331.000 habitantes, con muy pocos árboles, ayer me corregí, y sin la Liga Profesional de Fútbol. Todos sus jugadores, el 100% juegan afuera. Y el director técnico es un dentista de Reykjavik, de la capital. ¿En serio? Es un dentista. De hecho, uno de los jugadores tuvo un problema con las muelas y él mismo se lo solucionó ahí en Francia. Que venga para acá, porque Ezequiel está pobre, un dolor de muela. Ezequiel lo necesita. Sí, ya me contó Ezequiel. Ya lo hablamos con Ezequiel. Tuvimos una conversación con mucha profundidad sobre el tema. Sí. Y esperemos que Ezequiel. Ezequiel sí, si no se va a tener que ir a Islandia a arreglarlo bien. Por ahora, a Francia. El domingo es el partido contra Francia y fuera de los franceses yo creo que todo el resto del mundo es hincha por Islandia. Yo sí. Todos. Y además ese grupo de hinchas ahí que dijo el otro día uno de los jugadores que él conoce el 10% de la hinchada. Guau. Personalmente. Qué genio. Es un país con 331.000 habitantes, ¿vos entendés? Sí, son todos amigos. Yo no sé, es un barrio en Buenos Aires. Claro. Un barrio. El grano supongo que debe tener incluso más habitantes que eso. Seguro. Seguramente, sí. Debe ser como Villacrespo. Bueno, es una cosa bastante cómica, ¿no? Pensar en Islandia y Villacrespo. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de Brexit. De Brexit, del verdadero Brexit. Primero ayer, por primera vez apareció Cameron en el Parlamento Inglés. recordemos que Corbyn, el jefe de la oposición, tuvo una votación de censura donde le pidieron que se vaya más de dos tercios de los miembros laboristas y él se negó. Y ayer, el primer ministro le dijo a Corbyn en el debate, Mr. Corbyn, please leave. Por favor, tomatela ya. Estamos viendo un resurgimiento de lo que, digamos, de la rivalidad, de un poco de la agresividad. Esta cosa está agresiva. Quiero encontrar una noticia de todo eso que acaba de ocurrir en Israel. Un terrorista acuchilló a una nena y la mató de 13 años en Israel. Esto acaba de ocurrir. Ay, Dios. Si hay más información la voy a volver a pasar. La voy a pasar también. Y, bueno, volviendo al tema de Brexit, en Holanda pidió el Partido Nacionalista, el Partido de la Libertad, como se llama ya, Freedom Party, de Bilders, pidió hacer un referéndum. El Parlamento se lo rechazaron. Él tiene una minoría en el Parlamento, por supuesto, no logró pasarlo. Pero además hay una situación especial en Holanda porque hubo referéndums, como el que hubo hace muy poco sobre el acuerdo con Ucrania, que de hecho salió negativo, salió en contra. Pero los referéndums están permitidos solamente para acuerdos que todavía no están refrendados por el Parlamento. Es decir, cada vez que firma Holanda un acuerdo, un grupo de ciudadanos puede pedir un referéndum para decidir si se acepta el acuerdo o no. Pero este acuerdo ya está, están dentro de la Unión Europea hace 40 años. Así que no tienen derecho a hacer referéndum y a menos que lo pida, se pase una ley o el primer ministro de Holanda, el cual no quiere hacer referéndum después de lo que le pasó a Cameron, no quiere hacer pruebas. Me parece una mala idea, me parece que deberían hacerse siempre referéndums porque eso le daría más legitimidad que darse. Así es, viste, medio un capricho ya del gobierno y cuando hay elecciones eso se puede pagar caro. Además, Escocia, ayer fue a la Unión Europea para pedir que por favor no la abandonen, se acuerda les conté ayer y ya Francia y España le dijeron no, si se va al Reino Unido te vas vos también. España, claramente por el tema de Cataluña y Francia, ¿por qué Francia? Porque son así los franceses. No le gustan los escoceses. ¿Cómo? No le gustan los escoceses. Sí, lo que yo le puedo asegurar es esto, en Europa hay cuatro o cinco países que son, contribuyen neto en dinero, es decir, que dan más a la Unión Europea de lo que reciben de la Unión Europea sus habitantes. Entre esos países está por supuesto Alemania, está Holanda, está Bélgica, está Finlandia, está Suecia, está Dinamarca y yo les aseguro que ninguno de los otros países, los que reciben más de los que dan, y ahí hay un montón, Eslovaquia, España, Portugal, Italia, no se van a ir nunca. Es decir, para recibir, todo. Para dar, se rajan. Yo creo que al final Alemania va a terminar colgada con todos estos tipos, ya veremos qué va a pasar, ¿no? Pero tiene, tiene muy mala pinta la historia esta de la Unión Europea, creo que el problema más grave lo va a tener Alemania, increíblemente, que a Alemania le va muy bien económicamente, porque Alemania vende a toda la zona euro sus productos manteniendo con una moneda fuerte como el euro. Alemania quiere que la moneda sea fuerte para que ellos puedan exportarles. Es decir, en algún lugar, el negocio ese de recibir plata de la Unión Europea es una devolución chica de todo el dinero que se gastan importando cosas alemanas. ¿Muki, es la primera vez desde que existe la Unión Europea que hay una crisis así o ya hubo? Bueno, crisis hubo, lo que no hubo, lo que hubo una vez es una región que se fue de la Unión Europea que fue Groenlandia. Dinamarca accede en el 71, pero en el 73 Groenlandia dice, que vive de la pesca, dice, pescar en mi casa no, no damos los pescados nuestros porque no recibimos nada a cambio y se fue Groenlandia, de hecho Groenlandia se va a independizar este año. Pero no hubo, no, no, una crisis de este tipo no hubo, hubo otras crisis, por supuesto, la crisis económica cuando se cayeron España, Italia, Portugal, Grecia, Irlanda, ¿no? Recordemos todos esos... Dos guerras mundiales. ¿Cómo? Dos guerras mundiales. Sí, pero la Unión Europea no existía. Ya sé, pero Europa justamente inventó la paz a partir de una región de conflicto. Bueno, la idea era que no haya de vuelta a guerra, y que para eso se hace el mercado común europeo, lo que no consiguió los acuerdos conseguirán el dinero, ese era, supongo, el concepto al principio, pero ahora no tiene nada que ver con eso, muy lejos ya de eso, muy. Nos vamos a nuestra primera canción, ¿qué les parece, chicos? Dale, vamos. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio Jai. El observador internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio Jai, un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. ¿Sabés que estábamos escuchando, Muki? Sí. Ah, no, porque yo no sé, no lo conozco. ¿Qué estábamos escuchando? Sí. No, no sé, la verdad que no sé, no lo miré. la verdad que estaba distraído mirando el caso que pasó en Israel, hay más detalles, es una chica que estaba en su casa, entró un terrorista a la casa con un cuchillo y la cuchilló durmiendo, tenía 13 años, cuchilló en la cama y luego lo agarraron al tipo. Sí, 17 años. ¿Cómo es que entró a la casa así? Sí, sí, se metió por la ventana. Gratuitamente, hijo, voy a entrar acá y acuchillar a alguien. Así es. Con toda gratuidad. Así es. Y una nena de 13 años. Sí. Y hay un guardia muy herido también, un hombre de 30 años que intentó... Un hombre fue herido en la cara, sí, un guardia cuando escuchó un guardia que estaba en la zona quiso entrar y a él le cuchillaron en la cara, pero él está bien o por lo menos no murió. La chica, además... ¿Vos entendés, Luis, lo que hay que ser para acuchillar a una nena de 13 años en nombre de una ideología? A mí lo que, digamos, me alarma, no sé qué decir, fíjate cómo me pone, es la gratuidad absoluta. O sea, es... abro esta puerta sin saber de quién es ni nada, me meto en un cuarto y a lo que veo mato. O sea... Así es. O sea, porque vos lo que decís implicaría que decidió matar a una nena de 13. El tipo entró a matar a lo que había adentro. Así es. Sí, sí, a ver, por eso estoy diciendo, no hay diferencia entre Isis y jamás, esto jamás, no hay diferencia entre ellos. La diferencia es simplemente que Isis son muy buenos en algunas cosas que hacen y jamás menos. Sí, jamás, Además, jamás tiene Israel de enfrente y Isis tiene a los europeos que cada cinco minutos tratan de mirar para otro lado y silban. Esta es la verdad. Pero bueno, la verdad que es de nunca acabar esto. y matan chicos y yo te aseguro que va a haber mucho menos quejas, enojos, identificaciones con esta nena porque es una nena israelí. Si hubiera sido la misma nena en París o en Madrid o en Frankfurt, ella estaría rompiendo todos los diarios de todo el mundo y todo el mundo lo haría de eso. Pero bueno, ya sabemos que lo lejos no solo lejos físicamente sino también lejos del corazón. Y sí, justamente quería comentarte, no sé si es la oportunidad, qué bueno el artículo sobre el campo limitado relacional que tenemos que me has enviado. Sí, eso es muy interesante. Sabés que en algún momento quizás lo podés contar en el programa. Hoy tenemos otras cosas pero estaría bueno. Mañana me comprometo a compartirlo con la audiencia. Mañana es viernes. Ah, no, entonces no, lo haré el lunes. Mañana es viernes, ya venimos mal, un viernes no transmitimos, el otro tuvimos que hablar casi todo de Brexit, así que este viernes hay mucho material y yo les prometo a todos que van a hacer todo un día solo de eso, a menos que pase algo esta noche, como siempre no controlamos. Pero sí que puedo contarles que esta mañana en Asia, es decir, cuando vos todavía ustedes estaban durmiendo y esta mañana juró como presidente Duterte, Roberto Duterte, nuestro amigo de Filipinas, el señor que piensa liquidar a todos los que no los los drogas, los traficantes de drogas, etcétera. Y hay recompensa por su cabeza. Sí, sí, pero ahora les voy a contar dos cosas. Primero, la más chica es que la celebración cuando él asume presidente, siempre se hace una cena de gala, se invita un montón de gente, se gasta un montón de guita, y él dijo no más. Y repartió sanguches de queso. ¿De queso? Ya está. Eso fue la cena. Ese es Duterte. Pero, en las últimas semanas aparecieron decenas de dealers de drogas muertos en la calle. Sí, de repente. Algunos de, uno de ellos, por ejemplo, con un cartelito puesto encima. No sigas a este hombre o vas a terminar como él. Para los otros, para los que ven el cadáver, ¿no? Sí. Así que, empezó. ¿A dónde va a llegar? No sé, pero yo estoy seguro que esta no es la última vez que vamos a hablar de Roberto Duterte. Por otro lado, hay noticias de Japón. En Japón se descubrió un escándalo y es que el gobierno japonés tiene, monitorea de distintas formas, video, sonido, gente, todo lugar donde están los musulmanes se reúnen en Japón. En sus mezquitas, que son pocas, en donde hay los restaurantes de comida halal, que es el cashier de los musulmanes, la comida permitida de los musulmanes, el restaurante halal, y en cualquier club que tengan que reúnan musulmanes. Ellos se quejaron, fueron a un juzgado y la Suprema Corte de Japón decidió hoy que es legal lo que hace Japón y que, aunque si bien es discriminatorio, tiene motivos para discriminar. Así que los musulmanes en Japón están fritos. No pueden ni mover un dedo sin que todo el mundo sepa lo que pasa. Japón en general nunca permitió hacer las, permite las mezquitas pero no permite la torre esa. ¿Cómo se llama eso, Luis? Desde donde invitan al rezo. Así es, donde se para el tipo y grita el agua para Dios es grande. No importa, las torres esas que tienen al lado de las mezquitas están prohibidas en Japón y además no permiten inmigrantes musulmanes. Cero. La inmigración de países musulmanes hace ya 10 años es cero. Cero, no les permiten. No aceptan inmigrantes. Nadie dice nada, nadie habla de islamofobia, nadie habla de nada porque ese Japón otra vez es lejos, ¿no? Pero también es cierto que en Japón no hubo nunca ningún atentado. Hubo atentado de japoneses contra japoneses, ¿sí? Claro. Es el caso en el subte cuando tiraron el gasarín y mataron 150 personas. Pero no hay atentados musulmanes. ¿Cómo? No, no, era un tema, un problema interno japonés. Claro, así es. ¿Puede ser que la torre se llame Alminar? Almenir, sí. Bueno, algo así. Sí, Almenir, Almenir. Almenir. Almenir, sí. Bueno, mira cómo no sabía la palabra, creo que hay otra palabra, pero yo me había acordado. Y la otra noticia de la que vamos a hablar ahora que para mí es impresionante, volvemos a las Olimpiadas que se vienen ya, ¿sí? Les recuerdo, las Olimpiadas falta que falta un mes, ¿no? Para las Olimpiadas, Luis. Semanas. Estamos a tiro de piedra, tiramos. Sí. Bueno, les cuento que ayer hay canchas de volei de playa en Brasil, ¿sí? Brasil es un... Sí. Y volei de playa es uno de los deportes olímpicos ahora. Ajá. Y ayer fueron a ver cómo estaban las canchas y se encontraron con pedazos de cuerpos de seres humanos. ¡Ay, por Dios! Que llegaron, parece, con el mar. Así que ustedes imagínense todo lo que tiene que ver con el mar y las playas, lo que eso puede llegar a ser. ¿Cómo llegaron con el mar? Es interesante, ¿no? Cómo llegaron con el mar. Es gente que la matan, la tiran al mar y después terminan la playa. Pedazos. Pero todo Brasil. Pedazos de brazos, piernas, y se dice en la vida marina, ¿viste? Que se habla, está en el mar, se fue al mar. Sí, sí. No es que murió. Los náufragos están en el mar, no es que... Están en el mar, así es. Esto no, esto parece que se fueron a la playa. Todos los que están en el mar, bueno, ahora están en Río, en Río 2016. Lo que me temo es que las próximas van a ser ya públicos, las que van a aparecer ahí, parte de los públicos que vienen a ver cosas. Pero si esto ahora fuera poco, hay una huelga de policías en Río y los policías tienen un cartel, están parados todo el día en el aeropuerto de Río con un cartel gigante que dice Welcome to Hell, bienvenidos al infierno. Y sí, parece. No, no, lo hacen los policías mismos. Señores, nadie les va a garantizar su seguridad. El gobierno de Río de Janeiro está sin un mango, por supuesto se gastaron toda la guita y se la afanaron, para que nos quede a todos claro, y es decir, si el Zika era un tema, yo no sé, pero una cosa es seguro, estas Olimpiadas aburridas no van a ser. Pero a esto se le agregó lo que faltaba, tenemos el Zika, tenemos el crimen, tenemos el desastre de transportes de río, tenemos una crisis grande, pero ahora hay problema de terrorismo. Escuchen esta, ¿se acuerdan que Uruguay el señor Mujica tomó varias personas de Guantánamo? Sí. ¿Te acuerdan? ¿Vos te acordás, Tati? No me acuerdo. Las trajo específicamente, sí. Claro, Estados Unidos libera a algunas personas de Guantánamo, pregunta qué país la quiere tomar, y Uruguay se llevó a algunos. Y uno de ellos era un tipo que era el más peligroso, por lo menos el más terrorista de ellos, después de haberlo tenido como, no sé cuánto lo tuvieron, 10 años, en Cana, y desapareció del Uruguay hace unos días. Y hoy se sabe que está en Brasil y no se sabe dónde. Él y varios más. Ah, bueno. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar? Sí, bueno, pero digo, no puede ser. Él había pedido permiso, este hombre se llama Dayu, había pedido permiso para entrar a Brasil y Brasil le dijo que no. Y igual se metió, ustedes saben, por el chui, viste, no hay forma de parar a alguien para entrar de un país al otro, ¿no? No sé los que conocen el límite entre Uruguay y Brasil, súper poroso. Pero el problema es que él y varios más de estos desaparecieron y nadie sabe dónde están. Y se vienen las Olimpiadas y son de Guantánamo. Y el 65% de los liberados de Guantánamo se unieron a ISIS. 65%. Así que, bueno, este, aburrido no va a ser. Nos vamos a escuchar nuestra... tanda. Nuestra tanda tradicional. ¿Qué te parece? Vamos. Una reflexión, un análisis y ahora, una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Mookie Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incalzable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus inversiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio Jai. La columna de Tati. Muy bien. Todos conocen la frase cuando el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Es como muy común. Muchas veces lo suelen decir. Hoy te voy a hablar justamente de estos remedios que son peor que la enfermedad, que son los denominados los remedios caseros, lo de la abuela, lo de la tía, los de todos esos que son caseros, básicamente. Bueno, te voy a enumerar... Están los de la suegra, pero son otro tipo de remedios. Eso me parece que es más peligroso aún. No, el remedio de la suegra es tu culpa. Ah, claro. Puede ser. Pero me picó un mosquito, pero es tu culpa. Claro. Es tu culpa. Es tu culpa. Bueno, estos remedios caseros, yo te voy a enumerar seis. Algunos los conocía, otros no, pero son esos remedios que en lugar de ayudar, o sea, no solo que no te ayudan, sino que te empeoran. Y eso es muy grave. Porque si decís, bueno, no me ayudó, bueno, pero que te empeore el dolor o la situación, eso es mucho peor. Entonces, te voy a contar estos seis remedios que deberíamos evitar todos, que son los tradicionales, que son los de la abuela. El primero, usar aceites como laxantes para bebés. Este yo no lo había escuchado, pero estuve fijándome en internet y muchos foros de mamás los usan o dicen que es bueno. El aceite, ¿viste? El aceite que usamos para freír, lo que sea, generalmente cuando el bebé sufre un empacho, tiene cólico, ¿viste? Que no deja de quejarse porque duele. ¿Un empacho? Un empacho. ¿Viste? El empacho que te lo curan con la cintita. Bueno, cuando sufre este tipo de cosas, muchos cólicos, qué sé yo, la mamá, ¿qué hace? Le da una cucharadita de aceite, porque la abuela le dice que la hace bien. Entonces, le da unas gotitas de aceite para que actúe como laxante y el bebé se libere de ese dolor. Bueno, no hay que hacerlo, porque lo que hace el aceite puede convertirse en una sustancia broncoaspirada, que son esas sustancias que el bebé, como tiene todo el sistema y la función pulmonar, todavía no está completamente desarrollada, lo que hace es absorber o aspirar este aceite y se le pasa a los pulmones y a toda la vida respiratoria y se puede morir en el peor de los casos, pero le puede afectar muchísimo toda esta función respiratoria. Entonces, es muy peligroso y no es recomendable. Lo que hay que hacer es ir a la farmacia comprar unas gotitas para ese problema, pero no darle aceite como laxante. Aunque capaz... Además, tengo malas noticias, el aceite no es laxante. No, yo no sé por qué, yo cuando leí aceite laxante, ¿entonces acá hay que comemos algo frito? Bueno. No, no, pero tenés, y quiero explicar, el aceite se absorbe, por eso no es laxante. Ajá. Todo lo que, ¿qué es laxante? Todo lo que el cuerpo no absorbe. Claro. Entonces, se convierte en desecho y luego viene el movimiento de vientre, como decían los médicos, movió el vientre, el nene, bueno, y viene el movimiento de vientre. Y eso entonces, por ejemplo, sí, el aceite mineral, es inabsorbible. El más famoso de todos es el, ¿cómo se llama el aceite ese que se toma, que toma la gente la pucha? La vaselina. Ah. La vaselina es un aceite mineral. Ah. Y ese sí es laxante, más que laxante, es suavizante, como no se absorbe, suaviza la evacuación. Qué tema de mierda este. Pero bueno, seriamente, o, bueno, no en un bebé, pero en las otras cosas es el salvado. Ah. Esa parte del trigo que no podemos absorber y de hecho no tiene calorías y que, si se come en cantidades, produce, permite más fácil la, ¿cómo llamaríamos? El tránsito. O ya otro sinónimo, la evacuación de los restos. Sí, se ve bien. El eufemismo en publicidad es el tránsito. Tránsito lento. El tránsito, tránsito lento, tránsito. Que siempre lo sufren las mujeres, no sé por qué. Pero a esto le quiero agregar una cosa más, yo no quiero discutirte, pero hay una cosa más. ¿Cómo sabe lo que le pasa al bebé si no habla? Y porque la madre lo entiende. Y eso es un mito también, ¿qué lo entiende? ¿Dónde lo entiende la madre? No, no sé. ¿Que habla el idioma bebés? ¿Que se lo aprendió en el embarazo? ¿De dónde? Puede ser. A mí me sorprende siempre eso, ¿sí? La madre sabe, la madre sabe un carajo. ¿Por qué vas a ver? Es como cuando tiene frío, tiene calor. ¿Cómo saben? Yo siempre pienso, tiene tres camperas el nene, no se puede mover. ¿Tanto frío tiene? ¿Cómo sabe la mamá? No, eso sí es que, bueno, mi abuela siempre me decía, ponete un saco, tengo frío. Claro. Y bueno, vos tenés frío. Claro. Me imagino tu respuesta. Bueno, el número dos. Este lo conozco. La leche contra la acidez del estómago. Siempre que alguien tiene acidez, tómate leche, que te calma. Bueno, es cierto que este alimento tiene poco ácido y si vos la tomás fría, te produce como una sensación de alivio, pero es una sensación del momento, después se te pasa, es algo como engañoso. ¿Por qué? Porque el calcio, que contiene la leche, estimula aún más la secreción de los jugos gástricos. Así es. Entonces, es como un efecto rebote. Te calma, no sé, un minuto, porque es verdad, es algo frío, que tiene poco ácido, pero después es peor lo que te produce. Entonces, no es recomendable tomar leche cuando tenés acidez. Hay que bancársela o tomarse algún otro medicamento. Cuando mi abuelo era joven, le daban, tenía una úlcera a él, entonces le daban crema. Ajá. Que por supuesto era lo mismo, la misma meta, la misma lógica. Pero la verdad es que siempre se creyó de que la úlcera era un problema de un agujero que se producía por el estrés y ya lo conté yo acá en alguno de los programas. Finalmente, un médico australiano descubrió de que era simplemente una bacteria que es la que causa la úlcera y la que causa esa acidez, esa gastritis, ¿no? Sí. Que es la pylori y que hoy se combate con un antibiótico. La verdad es que cuando hay acidez, lo más efectivo, primero están las pastillas estas que directamente bloquean la producción de ácido gástrico, que tiene sus defectos y tiene sus problemas y que a la larga también puede causar problemas en el corazón. Y lo más simple es los líquidos estos, el milanta y el gaviscone, ¿no? Que sirven realmente para la acidez. Son los únicos. Las pastillitas no sirven para nada. ¿Cuáles son los productos que derivan en problemas cardíacos? Todos los que son los que son proton inhibitors, los inhibidores de protones, que lo que hace es inhibe la... Son los más conocidos, son Meprazole. Meprazole, esas cosas. El Meprazole. El Meprazole que es el más conocido de todos, sí. Sí, sí, sí. Causa problemas cardíacos. Mirá vos. Y riñones, y daño en los riñones. A la larga, ¿eh? No una vez de tomar, no nos queremos. La gente que toma muchos años esto. Claro. Sí. Bueno, sigo con el número tres. Este lo vemos siempre en la película. Nunca lo hice, pero siempre lo vi y tuve la duda. Chupar el veneno de una mordida de serpiente. ¿Viste? O sea, una serpiente muerde a otra persona, automáticamente en la película que dice, yo te voy a salvar, dame la herida y te chupás. Hay muchos chistes al respecto. Te chupás la herida. Hay varios chistes, sí, sí, sí. Te vas a morir, famoso, sí. Te chupás eso, entonces después lo escupís y listo, la persona se salva. Bueno, esto es mentira. O no, no sé si mentira, pero no es muy recomendable que lo hagamos porque ejecutar esta técnica, primero que no produce ningún tipo de beneficio al que está afectado, al que se está muriendo ahí, no lo ayudamos en nada. Y además... Porque no sacás el veneno porque no podés sacar el veneno ya, claro. No, no se puede. Ya está en su sistema. Podés ayudarlo a una muerte feliz. Ah, lo sumo, bueno, puede ser. Depende dónde. Depende. Donde. Y quién sea. No, Luis, ves de tu culpa, esto era una columna médica, Luis, basta. Por favor. Y además, estamos contaminando la herida y es posible que causemos algún tipo de daño en los nervios o en los vasos sanguíneos porque estás poniendo tu boca ahí que andás a ver dónde estuvo y estás contaminando esa herida que está ahí abierta. Entonces, no es recomendable. Hay varias cosas. La figura es venenosa. Segundo, el tema de los antídotos. Lo que es seguro, lo que probablemente mejora las chances es hacerse un torniquete, si es en una pierna, por ejemplo, en un pie, hacerse un torniquete a la altura del muslo para no permitir que la sangre se mueva dentro del cuerpo y te mate el veneno. Claro, que se quede ahí concentrada. Así es. Tal cual. Bueno, número cuatro. Este nunca lo escuché, pero cuando te quemás dicen que hay mucha gente que pone manteca sobre la quemadura. Yo escuché otros. pero, manteca, hay aloe vera, hay hielo, hay agua fría, hay agua caliente, el pelo, dentífrico, el pelo, pasártelo por el pelo por la grasa. Así es. Sí, bueno, yo lo del pelo lo hice, pero lo de la manteca nunca. Y bueno, esto explica que la manteca, es verdad, produce una sensación de alivio, como cuando la ponés abajo del agua fría, hay unos segundos que te calma el dolor, pero no va a ser nada más productivo. Cuando nos quemamos, lo que hay que hacer es limpiar la herida, o sea, el lugar, si te lastimaste, bueno, limpiarla bien, y justamente la manteca no es algo limpio, o sea, te está contaminando porque tiene grasa, así que resulta contraproducente también. Es un segundo de alivio, pero no es, no lo mejora e incluso lo empeora, así que tampoco. A ver, agua fría es lo mejor, como dicen agua fría, para limpiar, y después el famoso aguantatela. Y claro, si no es una quemadura súper importante, hay que aguantarla. Hay aloe vera, el aloe vera se usa para las quemaduras de sol, por ejemplo, y funciona bastante bien. Sí, eso sí. Pero no sé, es para las quemaduras de cigarrillo, de no sé. Por supuesto que si te dice, te prendieron fuego a lo bonzo, me parece que no te va a servir la manteca. O el agua fría. No, nada te va a servir. No, parece que no. El número cinco. Esto también pasa en las películas. Cuando te pegan una cachetada, una piña, y tenés todo el ojo morado, ¿qué hacen? Te ponen un churrasco, un bife ahí, como para que, no sé, se te calme el hinchazón. En todas las películas aparece esto. Pero tampoco es muy recomendable porque el bife tiene grasa. Y según este artículo, la grasa podría llegar a entrar el ojo y te causa inflamación incluso mayor. Entonces, es mucho más recomendable usar simplemente una bolsita de hielo. ¿Por qué un bife? ¿Por qué un churrasco? ¿Sabés qué? Abrimos del tema de hielo. Quiero explicar por qué funciona el hielo y cuál es la idea del hielo. Lo que hace el hielo es, y es interesante, no lo que hace cuando está, sino cuando se va. Ajá. El hielo lo que hace es cerrar muy fuerte todo lo que se puede las venas, los vasos sanguíneos que llegan al lugar donde te golpearon, ¿sí? Donde se está formando un hematoma. Sí. Vos lo que querés es que fluya mucha sangre para que se vaya llevando los pedacitos de hematoma para que el hematoma se vaya. Esta es la idea. Entonces, el hielo hay que ponerlo 15 minutos, en cualquier lugar donde hayas tenido un golpe, pero no más de 15 y siempre cubierto con una tela para no quemarte, porque el hielo te puede quemar la piel. Sí, exacto. 15 minutos, te lo tenés que sacar 15 minutos y ahí es cuando se abren las venas, vos lográs ese efecto y se empiezan a llevar ya los coagulitos que tienen que ver con ese, que formaron ese golpe. Ah, mirá. Y después lo volvés a poner y siempre 15 minutos y no más de 15 minutos, nunca más de 15 minutos. Muy buen dato. Para los que hicimos artes marciales y yo hice artes marciales aprendimos eso porque siempre termina con un par de moretones por lo menos y a veces 5, 10 y 12 también. Así que, pero para entender la lógica del hielo, no es el hielo el que soluciona el problema, sino el sacar el hielo. ¿Está claro? Sí, es lo de después, digamos. Mirá, estamos ya por la hora de nuestro segundo interludio musical. te recomiendo, tenés 5 más, ¿no es cierto? No, no, son 6, es la última. Ah, vamos a ver. Son solo 6. No, entra perfecto. Mirá, la última, echar la cabeza para atrás para frenar alguna hemorragia nasal. Esto sí, yo lo he conocido y lo he visto. Dicen, bueno, te golpeaste, te está chorrando sangre, la cabeza para atrás. Bueno, no hay que hacerlo porque no va a cortar el flujo de la sangre. De hecho, es peor porque puede hacer que la sangre se meta dentro de los pulmones o del estómago. Así es. Entonces, no hay que hacer eso. No hay que hacer, ¿sabes lo que hay que hacer? Sí. Agua fría. Ah, bueno, yo tenía otra. En la frente y en la nuca. Ah, mirá. Que básicamente si pudieras poner hielo sería ideal. Sí. Si vos querés cerrar ahora, no querés parar la hemorragia. Claro. Hay gente que tiene permanentemente hemorragia nasal. Sí, sí. Conocí mucha gente que de nada tenían hemorragia nasal. Yo tenía cuando era chico y nunca más volvieron, pero bueno, alguna piña que me dieron, ¿no? También. Ah, bueno. Bueno, nos vamos a nuestra canción. Muy bueno de la columna. Estuvo informativo hoy. Informativo. Vamos a nuestra canción. De lunes a viernes, Mookie Tenenbaum es el observador internacional por Radio High. Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Esta canción vino ideal para este día porque pronto ya va a empezar a llover. Y sí. Vino justo. Bueno, pero este... Me imagino yo cuando va cada vez que lees las temperaturas y digo, bueno, por lo menos en diciembre va a ser al revés, ¿no? Esperé. Me vas a contar los lindos días que tenés y yo voy a andar bajo la lluvia con el frío. Sí, es cierto. La ciclicidad. Quiero contar un poco y vamos a hablar... salió la noticia pero la quiero poner en su lugar y quiero hablar del turismo el turismo de los vicios. En el mundo la gente viaja para conocer, para tomar vacaciones, por negocios, por supuesto, para ver algún amigo pero hay todo un turismo que es un porcentaje bastante alto de los turistas que van para poder hacer cosas que en su país no pueden hacer. muy buen ejemplo por supuesto es la gente que vive en los países árabes que viaja a cualquier país de Europa para poder tomar alcohol cosa que no pueden en su país o gente en países como Finlandia y Suecia donde el alcohol es muy caro que viajan a otros países como Rusia donde el alcohol es muy barato. O te vas a Panamá ¿Por qué Panamá? Si necesitas hacer alguna cosa así legal que en tu país no se puede Ah, sí, sí bueno, eso sería con el dinero en una época la limitación de movimiento de dinero o de cambiar dólares la gente iba a Uruguay a comprarse cosas importadas pero la gente no había importación A ver porno ¿Cómo? A ver porno Y ese es el otro tema es decir ese es un vicio el otro son los viajes por ejemplo el turismo sexual entonces se va donde la prostitución es legal los franceses inundan lo que se llama en Cataluña la yonquera que es el límite se inunda viernes y sábado con franceses que vienen a usar servicios de prostitución donde es legal la yonquera tiene la mayor cantidad de prostitutas en el mundo también la gente va a Holanda para eso y a Alemania y a Dinamarca que son los países donde la prostitución es totalmente legal y también está el turismo de drogas que cada vez es mayor en una época todo el mundo iba a Holanda a poder fumar marihuana que era el único lugar donde básicamente se podía fumar y luego empezaron a aparecer de hecho Holanda empezó a restringir el acceso de extranjeros pero recordemos en Estados Unidos ya hay dos estados que la marihuana es de libre venta y es el estado de Colorado y el estado de Washington no la ciudad de Washington que además la ciudad de Washington acaba de legalizarla y no hablo de la marihuana medicinal hablo de la marihuana marihuana Jamaica que se dio cuenta que el negocio es un negocio y que la gente igual venía a Jamaica y fumaba cualquier cosa porque la policía no hacía nada pero lo legalizó y fue un paso más y el paso más es que cuando llegas al aeropuerto hay máquinas expendedoras de marihuana y entonces vos venís así como cambia la plata compras el chip para el teléfono no sé averiguás sobre el taxi hablás con la tipa de turismo para que te dé un mapa te vas a la máquina y te llevas 20 gramos de faso terrible ¿qué decís Luis? y bueno cada uno vende lo que puede ¿no? cada uno vende lo que puede lo que pasa es que la gente iba a Jamaica con la cosa esa de Bob Marley y todo el tema de la marihuana pero la verdad en definitiva es el comodito jamaiquino los que entienden de marihuana dicen que la marihuana jamaiquina es una porquería pero bueno eso es un tema y lo interesante es que México que vivió mucho de vender marihuana a Estados Unidos ahora se convirtió en un importador y no en un exportador porque traen la marihuana que es muchísimo mejor la que hacen en Estados Unidos porque como los americanos cuando hacen las cosas las hacen bien entonces la marihuana que se cultiva en Colorado termina en México por supuesto y termina en todo Estados Unidos ¿no? claro pero bueno pero la idea ya de una máquina expendedora de marihuana en el aeropuerto es un paso más a lo que estamos viendo y es el turismo de la gente que quiere hacer cosas que en su país no puede hacer un número interesante que salió hoy escuchen bien hay más turistas chinos en el mundo si eran dando vueltas que turistas europeos si los sumás a todos bueno tiene su lógica claro pero son más ¿no? sí pero tienen los chinos necesitan visa para ir a cualquier lado casi todos Tailandia no Camboya no pero casi todos los lados necesitan visa los chinos así que tiene que ir a hacer todo un proceso el europeo se sube un avión con el pasaporte entre cualquier lado incluyendo América Latina y aparte en China hay 40 millones de millonarios bueno además sí hay barbaridades de millonarios en China pero además la gente viaja y viaja mucho el chino y se lo ve en todos lados yo en Europa los estoy viendo mucho y son típicos es decir se bajan de un omnibus a los gritos con las camaritas porque en general se hablan a los gritos entre ellos yo no sé por qué porque en China no se hablan a los gritos eso a mí me llama la atención en el supermercado se gritan tanto que a mí me asustan digo gente reña sí yo no sé pero en China se cuidan se cuidan más acabamos de saber que la Unión que acaba de aparecer una noticia en Inglaterra se presentan para candidatos a primer ministro en el que se va a Cameron en el partido conservador se presentó esta mañana a Teresa May que es fue estaba a favor de quedarse no de irse pero es una es un miembro de partido de la línea de Cameron frente a ella se presentó Michael Gove que estaba de la gente que quería irse y de hecho que ganaron el referéndum y se esperaba a Boris Johnson que era el gran astro y acaba de anunciar a Boris Johnson que no se presenta al primer ministro Boris Johnson era el que se parecía a Trump el que se parece a Trump bueno el parecido físico sí 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 ese tipo terminaba mucho más educado que Trump en todos sentidos pero acaba de anunciar que no se presenta así que supongo que va a apoyar a Michael Gove y para no dividir el voto de los de los de los que están a favor de irse ¿no? sí así que bueno esa es la noticia que venía y bueno y con esta noticia que es de último segundo nos despedimos mañana y mañana mañana todos temas chicos a menos que pase una cosa muy grande muchachos prometo mañana tenemos muy interesante viernes light pero un viernes viernes memorable va a ser el de mañana qué bueno fiesta fiesta bueno entonces hasta mañana chicos hasta mañana Muki hasta mañana Muki hasta mañana oyentes en 23 horas regresa el observador internacional no Gracias.